Los cuerpos geométricos. Los cuerpos geométricos son figuras que ocupan un lugar en el espacio. Son gorditos. Por ejemplo, ¿se acuerdan cuando Mario Lange dibujaba caballos? Ese cuadro prácticamente no ocupa un lugar en el espacio. Lo colgamos en la pared o lo dibujamos en una hoja, ¿no es cierto? En cambio, cuando hace sus esculturas, es así. Ocupan un lugar en el espacio. Tienen tres dimensiones. Con las figuras y cuerpos geométricos sucede lo mismo, miren. Los cuerpos geométricos, así como las esculturas, son figuras, pero en este caso geométricas. Tienen tres dimensiones. Largo, ancho y alto. Ocupan un lugar en el espacio. En este cuerpo que pongo de ejemplo, este sería largo, este el ancho y este el alto. Los cuerpos tienen partes o elementos. Caras, en este caso, este cuerpo tiene cuatro caras. Una, dos, tres y cuatro. Y tienen también caras basales o base, que son donde se apoyan. En este caso, una y dos. Y saben que las caras y las bases pueden tener figuras geométricas, triángulos, círculos, cuadrados. Vamos a conocer también las aristas, que es donde se juntan y quedan pegaditas las caras. Y los vértices, que son los puntos de unión. En este caso, los vemos así, con puntitos. Algunos cuerpos tienen cúspide, que es el vértice superior. Bueno, ¿cuántas palabras nuevas? Existen muchísimos cuerpos geométricos. Nosotros vamos a conocer algunos. Acá tengo un cilindro, una pirámide de base triangular, un prisma, un cono, otra pirámide, pero con otra base diferente, base cuadrangular y una esfera. Acá viene la parte divertida, porque casi todas las cosas que conocemos se parecen a los cuerpos geométricos, como esta esfera, miren. ¿A qué se parece? Sí, a las pelotas, a esta pelota de tenis. O esta, que se usa para jugar a los bolos. El cubo, también acá, con todas sus caras, se parece a... Tarán, tarán, a este dado. ¿A qué otra cosa se parece? A ver, ¿a esta caja? Muy bien. Este es un cilindro, miren, con sus bases. ¿Y a qué se parece? Miren, a una lata. Muy bien. Y también se parece a una vela. ¿La soplamos? Bien. Esta caja de leche es un prisma. Tiene sus bases. Muy bien. Y ahora vamos a ver esta pirámide, que tiene una base cuadrangular en este caso, porque es un cuadrado su base. ¿Y saben a qué se parece? A las pirámides de Egipto. ¡Guau! Y miren, también se parece a esta carpita. Y este cuerpo, que se llama cono, tiene una base, que es un círculo. Tiene la cúspide, que yo les conté. Y se parece a este bonete de cumpleaños. También se parece a este cucurucho. Entonces nos acordamos. Aprendimos la esfera, como la pelota. El cubo, que es como una caja. El cilindro, como la vela. La pirámide, como las carpitas. Y el cono, como el bonete de cumpleaños. Muy bien, Sala Rosa.